¿Qué son las LELICs? ¿Qué son los pasivos remunerados? Y la bola de LELIC, ¿qué tiene que ver todo esto con el déficit fiscal? ¿Y por qué sí o sí tenés que saber todo esto antes de las elecciones? Empecemos por el principio. Un pasivo es algo que tenés, pero que no es tuyo, algo que debés. Un pasivo remunerado es una deuda en la que al que le debés le tenés que pagar un interés. Dentro del pasivo remunerado del Banco Central hay LELICs y Pases. Las LELICs son letras de liquidez. Estos títulos se llamaban LEVAC en la época de Macri. Para entender cuál es el problema del pasivo remunerado hoy, más conocido en la calle como bola de LELICs, hagamos juntos un ejemplo. En nuestro ejemplo, este es el Banco Central y yo voy a representar al sector privado. Actualmente, si yo le presto 100 pesos al Banco Central, la TNA, la tasa de política monetaria, es del 118%. Pero la que nos importa, que es la tasa efectiva, es del 209%. O sea que en un año, el Banco Central a mí me tiene que dar 309 pesos. O sea, en este contexto, le presté 100 y me tiene que devolver 309 pesos. El problema del pasivo remunerado es que cuando ocurre ese vencimiento, el Banco Central no puede emitir toda esa cantidad de dinero. ¿Por qué no puede? A los números de hoy, de la economía, tendría que volcar una masa de dinero que sí o sí te genera un problema muy grande. Emitir casi cuatro veces la plata que está circulando es una locura. Entonces, lo que hace el Banco Central es una licitación. ¿Cuál es el objetivo? Renovar esas LELICs para así evitar emitir. Volvemos entonces al escenario donde está el Banco Central y el sector privado. El primer año le presté 100 y me tuvo que remunerar 309. Pero ahora me va a subir la tasa, que era de 118. Por ejemplo, y este dato es inventado, me la sube a una TNA de 125. Para tentarme y que yo le vuelva a prestar mi plata. Yo agarro los 309 pesos y se los presto de nuevo. Al año, la tasa efectiva anual, que es la que importa, es de 230%. Eso significa que por esos 309 pesos que yo le presté, me va a tener que devolver 1020 pesos. Fíjense el efecto explosivo. A nosotros que nos gustan las finanzas personales, esto es interés compuesto. Pusiste 100 pesos en un año 310 y en dos años, 1020. Es una locura hoy en Argentina la velocidad a la que crece la bola de LELICs. El Banco Central tuvo que pagar cada vez una tasa de interés más elevada por la alta inflación. Hoy, el tamaño de esa bola de LELICs es de 22 billones de pesos. Equivale a casi cuatro bases monetarias. Si hay un peso en la calle, hay tres pesos de pasivos remunerados, de bola de LELIC. Que el pasivo remunerado sea de 22 billones de pesos, quiere decir que si llenamos la cancha de River, si van 84.000 personas a la cancha de River, cada uno de ellos debería llevar 261,9 millones de pesos, en los bolsillos me parece que no le entran, para llevar físicamente el dinero que significa la bola de LELICs. Para ser más claros con nuestro ejemplo, el sector privado hoy en la economía argentina está representado mayormente por bancos, que son quienes prestan plata y tienen a cambio las LELICs. En nuestro ejemplo lo hicimos a un año, pero las LELICs se pagan cada 28 días. Por eso este es el lugar de donde sale la plata y la tasa de tu plazo fijo. Vos le prestas plata al banco, el banco agarra tu plata, la cambia por LELICs, el banco central le da una tasa y te termina pagando a vos, y con esa tasa el banco te termina pagando a vos cada 30 días tu plazo fijo. Ok, ¿y cómo se relaciona la bola de LELICs con el déficit fiscal? Hasta ahora teníamos un jugador, el banco central y el sector privado, los bancos. Pero además está el tesoro. El banco central es el que se encarga de hacer la política monetaria, la política de la moneda, del dinero. El tesoro, en términos muy simplificados, es la caja del gobierno. Por ejemplo, toda la recaudación de impuestos del IVA va acá, al tesoro. Entonces el tesoro tiene ingresos, como los impuestos, y tiene ingresos, gasto, acá está el gasto público. Cuando vos gastas más de lo que te ingresa tenés un rojo, tenés déficit fiscal. El tesoro tiene déficit fiscal en la Argentina. ¿Y cómo puede financiar el tesoro ese déficit fiscal? Bueno, puede pedir deuda, pero esa posibilidad no está bien en la Argentina. Puede agregar y agregar nuevos impuestos, y eso lo fue haciendo el Estado argentino en la última década. Y la última opción es la emisión monetaria. El tesoro no tiene la posibilidad de emitir plata. Entonces emite letras del tesoro, que son distintas a las LELIC, para financiar el déficit fiscal. Y ahí el Banco Central se ve obligado a emitir más LELIC, ¿por qué? Para intentar absorber todos los pesos que tuvo que emitir para financiar al tesoro, que tiene déficit fiscal. Entonces ahora sí llegamos a la raíz del problema. Entendiendo todo esto, podemos empezar a discutir las soluciones para el principal problema que tiene la economía argentina hoy. Un problema un poco invisible, abstracto, a veces difícil de entender, pero es lo que está debajo de la inflación. ¿Cómo se hace para desactivar la bola de nieve, la bola de LELIC? Como siempre, hay dos caminos, dos alternativos. Una de shock y una de gradual. La gradual está directamente relacionada con el déficit fiscal. Si vos hoy en la situación en la que está nuestro país no bajás el déficit fiscal, obligás todo el tiempo al Banco Central a seguir emitiendo y a seguir agrandando esa bola de nieve, que ya viste lo expansiva que es cada vez que la agrandás. Y encima después tiene que salir a esterilizar, a absorber lo que se emite. Y eso hace que el problema sea cada vez peor. Te doy un dato. La mitad de lo que hay en LELIC hoy es para financiar el déficit del sector público. Para solucionar este problema de forma gradual, lo primero que tenés que lograr es equilibrio fiscal. Sacarle así la necesidad al Banco Central de tener que emitir todos los meses, subir la tasa y hacer que cada vez esa bola crezca más. Hago una aclaración. ¿Tener déficit fiscal está mal? No, no es ni malo ni bueno. Podés tener déficit fiscal. La mayoría de los países del mundo tienen déficit fiscal, siempre y cuando tengas un mecanismo para financiarlo. Los países que tienen déficit fiscal lo financian con impuestos, con deuda. Podés tenerlo siempre que sea sostenible. El problema es que hoy el déficit fiscal de la Argentina con una inflación que de a poco se acerca al 200% anual es insostenible. Para terminar de explicar el camino gradual, lo que necesitas es que la economía crezca. Porque cuando las economías crecen, generan recaudación tributaria. Y eso juega a favor del déficit fiscal. Si encima bajás un poco el gasto público, de esa forma podés ir desactivando la bola de Lelix. El otro camino del shock es devaluar, soltar todo, agarrar todos los pesos que hay en la economía argentina, las Lelix que tienen los bancos, ponen de tus plazos fijos, y darles a todos con esos pesos un bono a 10 años, por ejemplo. Sí, algo similar a lo que fue el Plan Bonex. Con eso bajás abruptamente la base monetaria. El gran desafío de 2024 de la economía argentina va a ser como desactivar esta bola de nieve con el menor costo posible. Como siempre, déjenme saber en comentarios si les fue útil a nuestro video y si les gustaría que sigamos haciendo explicaciones como esta.